Con el objetivo de impulsar la producción de fibra y carne de alpaca en la provincia de Chumivilcas, Jadvay Perú entregó a la comunidad campesina de Guayaguaya del distrito de Libitaca 357 alpacas hembras y dos alpacas machos, beneficiando así a más de 120 criadores y productores de la comunidad. Las alpacas entregadas son de raza huacayizuri y se encuentran clínicamente sanas y libres de efectos congénitos. Además son de buena calidad genética, lo cual se evidencia en la finura de su fibra. Esta entrega contribuirá al incremento de la producción de fibra de alpaca en la zona, permitiendo el repoblamiento de esta especie en la comunidad. De esta manera la comunidad de Guayaguaya se ubicará como líder en la crianza de alpacas en toda la provincia de Chumivilcas. Durante la ceremonia de entrega, el presidente de la comunidad, Felipe Santiago Pérez Zapacayo, manifestó. Estamos recepcionando con mucho orgullo, con mucho satisfecho. Más que todo la crianza de alpacas siempre vamos a mejorar como tal, siempre acá, siempre mejoramiento de alpacas como trabajamos, eso es para solventar nuestra vida, nuestro trabajo, todo es nuestro alpaca. De esa forma también con la empresa también vamos a trabajar a mano a mano. Por su parte, Fidel Zapacayo, secretario de la comunidad, resaltó las características de los ejemplares entregados. Hoy día las actividades solo estamos acá en entrega, recepcionando alpacas, ¿no?, por parte de la empresa de Chumivilcas y los comuneros. Las características que tenemos, principalmente las ciudades, son dos años y también son los oloros blancos, raza vaca y unos cuantos razas azules. Y bueno, las alpacas han sido ya desparasitadas y las comunidades campesinas de Guayua ya tienen una mejor manera. Y está haciendo el complemento, entonces hoy día se está concretizando todo lo compromiso que hemos hecho. Mejoramiento de cuestión económica y también así, sucesivamente la educación estará avanzando juntamente con el mejoramiento de las alpacas. Las alpacas pasaron por un riguroso proceso de selección, el cual estuvo a cargo del médico veterinario Rito Guaita, reconocido juez nacional de Camelitos, conjuntamente con los miembros del Comité Técnico de la Comunidad, quienes realizaron una minuciosa inspección de la calidad y conformación de la alpaca. La adquisición de las alpacas se realizó en el marco del Convenio Específico de Cooperación firmado entre la Comunidad Campesina de Guayuaia y Jadwin, Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!